Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 186 de Kimetsu no Yaiba titulado antiguos recuerdos la verdad es que estuvo bastante interesante el episodio ya que nos contaron una de las historias más esperadas en el manga de Kimetsu la historia de Yorishi el usuario del aliento solar original la verdad es que es bastante interesante aunque parece ser que el próximo capítulo va a estar brutal ya que nos mostrará uno de los eventos más grandes de Kimetsu que es el Yorishi versus Musan pero bueno antes de comenzar con la review como siempre les recuerdo que si quieren ropa de Kimetsu no Yaiba u otros animes en la descripción y en el comentario fijado va a ver un link para comprar ropa con excelentes diseños y con descuentos para ustedes pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el episodio anterior mientras Tanjiro se encontraba al borde de la muerte empezó a tener esta especie de flashbacks o recuerdos en los cuales se conectaba con su antepasado sumiyoshi comenzando con ese recuerdo vemos que Tanjiro se encuentra con una casa la cual dice que es muy similar a su casa lo cual es interesante ya que nos dice que durante 400 años básicamente los kamados se mantuvieron viviendo en el mismo hogar con unas pequeñas modificaciones como comenta pero las familias vivían durante generaciones en la misma casa un detalle que se me hizo algo interesante después vemos la aparición de un pequeño niño llamándole papá a Tanjiro bueno a su miyoshi lo cual deja muy desconcertado a Tanjiro pero vemos que le señala hacia un lugar donde se encuentra Yorishi así es el usuario del aliento solar Tanjiro está tremendamente sorprendido de esto algo a resaltar aquí es la mirada de Yorishi ya que se ve bastante perdida bastante triste y bastante cansada pero bueno ya se nos relatará la historia de por qué es que esto ocurrió volviendo al mundo real vemos como Tanjiro se debate entre la vida y la muerte pero por suerte se encuentra murata got intentando salvarlo y todos confiamos en murata para que salve a Tanjiro vemos que intenta sentir su corazón y su respiración pero dice que los suyos son muy ruidosos y no le permiten escuchar es que si la potencia de poder de murata got no le permite escuchar a los seres tan inferiores como Tanjiro pero bueno en ese momento llega otro de los personajes más queridos en gimetsu no ya iba que es este tipo desconocido número uno el cual fue nombrado en capítulos anteriores ayudando a yushiro ofreciéndose como comida la verdad es que este tipo es un crack un master el único al nivel de murata y bueno vemos cómo le propone a murata got que vayan a salvar a yushiro primero pero murata está muy preocupado por Tanjiro a lo cual le responde que si salvan a yushiro es posible que él pueda hacer algo por Tanjiro entonces ambos se dirigen a salvarlo regresando al recuerdo vemos como yorishi le menciona a su amigo que quería hablar con alguien diciendo que lo pensó por un tiempo y lo que le vino a la mente fue su cara y la de su yako aquí lo que yo creo que está pasando es que si está pensando en quién dejar el aliento solar ya que él no pudo continuar con su descendencia mientras tanto Tanjiro piensa lo que todos estábamos pensando que quizás él puede enseñar la décimo tercera postura este es uno de los caminos más factibles aunque no sé si Tanjiro ya lo está pensando directamente es posible que algo ocurra no sé todavía no tengo mi teoría muy adecuada pero pues eso sería el camino más lógico pero también obvio de que Tanjiro aprenda la décimo tercera postura entonces veremos cómo nos sorprenden con esta técnica en este punto de la historia al parecer yorishi y sumiyoshi ya se conocían desde hace dos años esto lo menciona el mismo sumiyoshi Tanjiro está algo sorprendido ya que finalmente se da cuenta que esto es simplemente un recuerdo y él sólo se puede limitar a observar ya que no puede modificar ni hablar nada de lo que su antepasado dijo anteriormente y después comenzamos con el espectáculo de yorishi mostrándonos el ser puro y calmado que es la verdad es que como muchos lo dijeron en los comentarios es realmente un sol este tipo y bueno empieza con su discurso diciendo que se alegra de verlo feliz y que ver a la gente feliz lo hace feliz esas frases realmente me encantan después diciendo que en este mundo todo es hermoso y me siento feliz de haber nacido en este mundo y en ese punto comienza a contar su historia diciendo que su madre era una mujer religiosa y rezaba y rezaba todos los días para que no hubiera contingencias en el mundo además de que sus oídos no podían escuchar al dios del sol ella rezó por una luz caída incluso ella fue la que fabricó los pendientes como talismanes esos famosos pendientes que tiene la simbología del sol eso da una explicación de la simbología de los pendientes y por qué fueron pendientes ya que estaban dirigidos a que yorishi pudiera escuchar yorishi se lamenta de haberla preocupado ya que no podía hablar bien además también nos comenta sobre su hermano diciendo que era una persona amable que siempre cuidó de él un detalle a resaltar es que vemos las diferentes formas de ver ya vimos en la postura de kukushibo como envidiaba a su hermano pero desde aquí vemos que yorishi lo único que sentía por su hermano era cariño y amor y admiración ya que creía que era una excelente persona después nos comentan que después de que su padre lo golpeó su hermano le hizo una flauta y se la dio con las siguientes palabras tócala cuando necesites ayuda tu hermano estará ahí pronto para ayudarte así que no te preocupes por nada y pon una gran sonrisa en tu cara siendo una muestra de como kukushibo se fue corrompiendo con el tiempo ya que en un principio él sí quería a su hermano de hecho incluso creo que en su historia nos comenta que sentía lástima por él ya que no sabía todas las cualidades que tenía y las razones por las cuales se apegaba tanto a su madre y demás después dice que ya que fue un niño odiado dejó su casa en cuanto falleció su madre además de que había escuchado que iba a ser monje pero no quiso dirigirse al templo tomando la decisión de que bajo un hermoso cielo azul sin fin quiso correr libremente mencionando que al correr libremente no detuvo sus pies hasta quedar agotado y entonces aquí la historia se pone más interesante ya que dice que en la montaña despertó y se encontró un pequeño campo de arroz y alguien estaba ahí parado a lo lejos esos campos de arroz no sé son bastante comunes en estas historias sí pero sabemos que indican a veces ciertas situaciones mencionando que era una chica de una edad similar a la suya la cual se quedó mucho tiempo e inmóvil con un barril en sus manos y orishi le preguntó que qué hacía y es la chica le respondió que toda su familia murió por la epidemia y que ahora estaba sola diciendo que lo que hacía es tomar los renacuajos del campo de arroz y luego devolverlos quedándose inmóvil nuevamente pero cuando el sol comenzó a caer la niña sacó a la criatura del barril y los dejó en el campo de arroz y orishi le preguntó que si los devolvía y ella dijo que sí diciendo que sentía pena por esos pequeños que eran separados de sus padres y hermanos y orishi le ofreció que fuera a casa con él creo que este comentario le llegó un poco a orishi porque a pesar de todo a pesar de haber oído él si quería a su hermano y a sus padres pero bueno tomó esta decisión como sabemos en parte también por el bien de su hermano la niña con lágrimas en los ojos voltea con ojos similares a la obsidiana bueno esta es la traducción que decía yo creo que es un negro profundo más que nada y nos menciona que la niña se llamaba uta y vivió junto con yorishi uta era una chica que hablaba sin descanso de la mañana a la noche y creo que era una pareja perfecta ya que sabemos que yorishi prácticamente no podía hablar entonces debió haber sido una combinación genial creo que éste se convierte en el chip definitivo de kimetsu no yaiba después yorishi menciona que estaba en lo cierto y sabía que el mundo que él veía era diferente parecía que nadie podía ver el cuerpo de las criaturas transparentes como sabemos yorishi desde que era un niño podía tener acceso al mundo transparente siendo un verdadero monstruo en batalla pero bueno hasta este punto no había desarrollado sus habilidades en batalla después menciona que por primera vez no parecía tener una razón para la vaga sensación de alineación uta tomaba su mano como una cometa roja era un agarre apretado diez años después se convirtieron en pareja y uta quedó embarazada así es cuando empecé a leer esta parte de la historia ya sabía lo que iba a ocurrir y realmente se me hizo brutal pero bueno ahorita les daré un punto de vista diciendo que en preparación para el nacimiento salió a llamar a la partera antes del atardecer estaba a punto de volver en el camino conoció a un anciano que tuvo que caminar tres montañas no se sentía bien herido en la guerra había llevado a su hijo moribundo yorishi decidió llevar al viejo al lado de su hijo y mencionando que la partera iba a llegar en la mañana después dice que se apresuró a llegar a casa y el sol se había ido uta estaba muerta con su bebé miren aquí quiero comentar un punto de la brutalidad de esta historia y las semejanzas con la historia de tanjiro nuevamente gracias a su bondad tanto de yorishi como de tanjiro y el no haber regresado con su familia durante la noche causa este tipo de masacres yo creo que esta es una repetición de historias y lo más gracioso es como los propios demonios crean sus propios terrores es decir si no hubieran molestado tanto a tanjiro como a yorishi probablemente no hubiera existido nadie capaz de enfrentar a los demonios es decir gracias a ellos es que crearon sus propios enemigos una historia bastante interesante de hecho de una manera sucede con la casa en la casa fue diferente ya que los humanos fueron los que buscaron su propio enemigo o sea los mismos humanos fueron los que asesinaron a los seres queridos de a casa y es ahí donde él también se transforma en demonio volviéndose una amenaza para los humanos es decir creo que es una interesante referencia de parte de la autora ponernos este tipo de historias y ahora para los que comentan que soy un sádico y que soy demente porque quiero matar a muchos personajes la autora acaba de masacrar a una madre embarazada creo que estoy en el manga adecuado para ser un demente bueno al menos eso creo yo después continuamos con sumiyoshi preguntándole a yorishi que incluso después de eso el valora la vida contestándole que otros la van a pisotear fácilmente continuando con la historia dice que estuvo humildemente sosteniendo el cuerpo de su esposa y su hijo durante 10 días después de eso un cazador que siguió los pasos del demonio le dijo que lo sentía ahora un detalle interesante sobre este cazador es que tiene el cabello muy similar a rengoku por lo cual también nos comentan que desde hace 400 años existe este linaje de rengoku y probablemente este mismo fue el primer usuario de aliento de la llama eso es lo que yo creo y creo que es un detalle bastante interesante también nos preguntamos mucho cómo es que los pobres cazadores de demonios lograban pelear contra los demonios sin usar alientos usaban simples técnicas de combate y probablemente las espadas eran de utilidad en esos tiempos y aún así yo creo que la pelea estaba demasiado dispareja hasta el punto en que yorishi entra en acción rishi menciona que su sueño era vivir tranquilamente con mi familia quiero una casa pequeña y dormir con mi familia donde los rostros de mis seres queridos son visibles alcanzar su mano y sostenerla y es lo que les comento si los demonios no hubieran actuado en ese punto yorishi jamás se hubiera transformado en la bestia que se convirtió pero bueno cada quien crea sus propios demonios motivando a yorishi diciendo que ya fue suficiente e incluso eso no sucederá demonios existen en este hermoso mundo mostrándonos la escena de musan y mencionando que se convirtió en un cazador de demonios y aquellos que persiguen a los demonios han estado allí desde tiempos antiguos recordándonos nuevamente que él fue quien les enseño a los cazadores de demonios las respiraciones además de que los cazadores llamados pilares son excelentes del aliento solar salieron viento agua trueno roca y fuego los cuales los pilares potenciaron a pasos agigantados los cazadores mataban a demonios muy fuertes incluso su hermano también fue atacado por un demonio así que se convirtió en cazador y le brindó su ayuda ese es un aspecto que ya vimos en la historia de kokushibo aquí yo creo que como ya se había mencionado mucho una de las claves para llegar al decimotercer aliento yo creo que va a ser combinar estos cinco elementos el elemento del viento agua trueno fuego y roca y casualmente tenemos usuarios de cada uno de ellos sólo faltaría del fuego pero yo creo que la danza el dios del fuego podría suplir esa parte y en caso de que no también tenemos al padre de rengoku que podría completar esta quinteta para realizar un ataque realmente potente al nivel del aliento solar o al menos eso es lo que yo creería después vemos el tan esperado encuentro de yorishi musan llamándolo el padre de los demonios y diciendo que en el momento que lo conoció él lo había entendido nació para matar a ese hombre mostrándonos una de las caras más badas que tiene yorishi en este punto y vemos la confianza de musan un aspecto realmente resaltante en esta escena es como vemos que tamayo originalmente era asistente de musan de hecho nunca nos contaron la historia de tamaño nos habían contado que ella se había liberado del control de musan pero no sabíamos lo que realmente ocurrió yo creo que en esta batalla con yorishi va a ser el punto en el que tamayo se libere del control de musan no sé qué es lo que vaya a ocurrir la verdad es que teorizar en este punto es bastante complicado vamos a ver finalmente por qué demonios yorishi dejó escapar a musan vemos que él tenía completa convicción para derrotarlo entonces por qué la pregunta que nos hemos hecho en el próximo capítulo se va a revelar y va a ser brutal pienso hacer un directo el domingo para que hablemos de todo esto creo que es un tema bastante interesante entonces por ahí esto espero que estén en el directo lo voy a hacer en youtube porque algunos se quejaron de twitch voy a seguir haciendo en twitch pero bueno vamos a combinar un poquito y bueno déjenme todas sus teorías en los comentarios por favor díganme qué les pareció el capítulo la historia de yorishi estuvo brutal está muy interesante y me muero de ganas de ver el próximo pero bueno no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están porque se está poniendo tremendo y bueno ahora sí sí nada más por añadir adiós